Los amores a la fuerza no convienen La pata rileando con el tiempo Cuando los amores a la fuerza no convienen La pata rileando con el tiempo Cuando los amores a la fuerza no convienen La pata rileando con el tiempo Cuando los amores a la fuerza no convienen La pata rileando con el tiempo Ya de algún día negligirás mi carwin Tú pronocé un tiempo Que tu libro me recuerdo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!